Buenos días, de regreso con los detalles del pronóstico del tiempo, 7 con 28 minutos, la temperatura ya en 24 grados hacia el termómetro favorable desde muy temprana hora a lo largo del estado, un canal de baja presión hacia el noreste del territorio nacional, lo que traerá cambios en cuanto a temperaturas, dejando temperaturas más favorables no únicamente durante este lunes, sino también para los próximos días y cambios en las condiciones de cielo ya que se esperan precipitaciones en algunos puntos del estado, hablando particularmente del área de Artega con estas lluvias que se estará presentando durante la tarde. De 27 hasta 34 grados, el valor máximo que se estará presentando durante esta tarde de inicio de semana. Llegó el momento de ser reconocido como un cargo fan, ven por tu tarjeta de lealtad, acumula puntos en cada carga y cámbialos por gasolina gratis. Ven por tu tarjeta a estaciones Santa Fe y en estación Coyote en Hormiguero, Coahuila y en Matamoros, te esperamos en estación San Julián lunes y viernes de 12 a 8 pm y sábados de 10 a 4 pm. ¿Y tú eres fan o eres cargo fan? Continuamos con los detalles para este lunes, muy temprano 19 a 20 grados, el cielo medio nublado, las condiciones permanecen así durante la tarde donde esperamos un valor máximo en los 30 grados, medio nublado también para esta noche y la temperatura en 24 grados. La probabilidad de precipitación precisamente por estas condiciones del canal de baja presión que estará trayendo la probabilidad de lluvia de un 20 hasta un 25 por ciento. Hay que tomar precaución y estar pendiente a los espacios de telediario para estar actualizados ante estas condiciones, mientras que el resto de la semana en cuanto a temperaturas estables también de 32 a 33 grados el valor máximo el resto de la semana, 19 a 20 grados muy temprano. También estas temperaturas que permanecen de forma similar durante mañanas y tardes, dejando ambiente favorable con cielo medio nublado para el resto de la semana. What, un campus cerca de ti, estudia únicamente los sábados licenciatura en psicología, contador público, administración y gestión empresarial, derecho a nutrición o ingeniería industrial y civil, llámenos al 290-5008-11 en Gómez y en torrional 6 de 3159-01. Último lugar es inscripción gratis hasta el 30 de septiembre, aplica en restricciones. En Parra de la Fuente la probabilidad de lluvia incrementa para esta tarde, se mantiene en un 40 por ciento, van cambiando las condiciones, la mínima en 16 medio nublado por la tarde, nublado, acompañado de tormenta eléctrica dispersa a 28 grados en la temperatura, 20 grados por la noche, mayormente nublado y también todavía con esta probabilidad de lluvias aisladas que permanece en un 30 por ciento. Por otro lado, en Durango, esta probabilidad de precipitación también permanece alta esta tarde de un 50, pero incrementa todavía en la noche de un 70 hasta un 80 por ciento. Hablamos de estas lluvias acompañadas de actividad eléctrica, la máxima en 26, finalizando con 17 grados. Por otro lado, en Tlauliru y Nazos, estas lluvias también van a continuar por tarde y noche, la máxima en 31 grados, la máxima en 29 para Mapimí, medio nublado, Madero y San Pedro, máxima de 30 grados para este inicio de semana. Son los detalles del pronóstico del tiempo que des en Telediario.